¡Sólido! Entonces no fluye la materia sólida, no fluye. Traigo aquí madera. Hace un poco de trampa. ¿Fluye o no fluye? Sí, fluye. Hay que hacer el experimento. La madera es un sólido. ¿Por qué fluye? Decía yo, en los sólidos, de hecho, veamos otra vez el experimento con el palo. Es elástico. Es más, voy a hacerlo así, se ve más interesante el experimento. Elástico, rebota más claramente cuando lo dejo caer horizontal. Es elástica la coalición con el planeta Tierra. ¿Bien? Bueno, no es el sólido adecuado, aunque trae el material. Pero, ¿cómo le hacen? La próxima vez se trae el vuelo del hueso. Una rola con alguien central. Una colisión de los sólidos. Repitamos el experimento con la botella de colisión. Botella de agua y líquido. La coloco aquí. Y voy a colisionarle la pelota sólida. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Se movió, ¿como qué? Como un sólido. ¿Pero qué hay dentro del líquido? Ya puse esta cara de qué está pasando aquí. ¿Por qué? ¿Qué es esto de que la materia es sólida, líquida y gasosa? La psicología de oreja y que son los resultados físicos de la materia. Pero en realidad, incluso podemos apreciar cuando dejamos salir el líquido de esta botella. Este líquido de propano lo dejamos salir de esta botella. Por supuesto, no así. Incluso si le abro la puertita, no sale así. ¿Cómo sé que está saliendo? Cuando lo hago cambiar para que ya no es propano. Ahora es dióxido de carbono y agua. Y luz. Pero esta luz también la puedo agarrar. De hecho, está fluyendo para allá, porque hay una fuerza que impide que caiga, que gravite. Es una fuerza que la ayuda a oponerse a la fuerza gravitatoria. ¿Sí? ¿Esto también es un gas? ¿Sí? ¿Esto? Esto es un gas. No es un líquido, ¿vale? Entonces, ¿qué es el plasma? El plasma es lo que corre por tus venos. El biología. El biología. El biología. El biología. En física, es ahí donde yo estoy de acuerdo con los físicos. Ya ven y les platiqué la anécdota aquella de los físicos. En el físico, por lo que vamos. Luego hace cada afirmación. ¿No? Dicen los físicos que el plasma es un cuarto estado de la materia. ¿Listo? En los estados de la materia. Lo veremos así. Estados de la materia. Estados de la materia. Sólido, líquido, gas. Plasma. Si yo veo en particular qué caramba es lo que sale de aquí. Esa cosa a la que llamo fuego. Aristóteles decía que era un componente esencial del universo. Elemental. Era un elemento. Toda la materia del universo estaba formada por materia elemental. Así como hablamos de cantidades fundamentales. Aristóteles hablaba de la cantidad de materia fundamental o elemental. Y él decía que había cuatro elementos fundamentales. Cuatro elementos básicos. Por si eso estaba todo hecho. Estaba hecho todo el mundo. Todo el universo. Uno decía que es el fuego. Otro decía que es el agua. O sea, lo de la botella. Otro. Es un poco parecido al serrín de la madera. Tierra. ¿Y cuál es el otro? El aire. Bueno. Pues yo lo que puedo ver es que a veces la tierra de hecho tiene componentes vegetales como la madera. O sea, a veces tiene minerales. O sea, puedo separar la tierra en componentes distintos. Por lo tanto, la tierra ya no es elemental. Ya no es un elemento. Ya. Caput. Adiós. Aristóteles. Al menos en esa parte. El agua. El agua yo la puedo someter a... Lo vamos a hacer más adelante. Por ejemplo, a lo que llamamos corriente eléctrica. Quién sabe lo que es eso ahorita porque no lo hemos visto. Pero lo puedo poner yo corriente eléctrica y voy a ver que se desprenden dos gases. Que además son diferentes. A uno le pusieron hidrógeno y a uno le pusieron oxígeno. Entonces, ya no es elemental porque tiene dos componentes. Es un compuesto. El agua es un compuesto. Entonces, ya menos. De los cuatro que tenía ya nada más me quedan dos, dos, dos. Y no eran perritos. Ya. Nada más el 50% de lo que decía Aristóteles puede ser cierto. Sigamos con el aire. El aire. El aire es como lo que sale de aquí. Es más. Así con la voz. ¿Lo sientes? Pon la mano. ¿Sí lo sientes? ¿Se alcanza a sentir cómo sale un aire? Por cierto, alguien diría que es un aire inflamable. ¿Sí? ¿Sí? O sea, es un aire que se convierte en fuego. Entonces, el aire tampoco. Hay aires distintos. ¿Sí? Áires inflamables. Hice el experimento con mis primos cuando estábamos en la preparatoria, allá en una casa en Cuernavaca y se me hicieron. A mi hermano se le quemaba unos chones. Es anécdota, ¿eh? No, es chiste. Y a otro príncipe se le quemó algo peor. Entonces, el gas tampoco, el aire es otro elemento. Ya nada más me queda el fuego. El fuego, lo que puedo ver es que tiene propiedades eléctricas. Por eso los televisores con plasma. No todos los plasmas tienen esta cantidad de calor. Por eso, si le pongo más, un poco más los dedos. Pero como soy físico y si es lo que hago, sé que no me va a afectar a mi naturaleza biológica. Mientras lo haga yo así. ¿Bien? Soy físico, sé de... Yo no puedo ser de física y de química. Por eso, ¿no? Sí me ocurren accidentes, pero cuando hago, hago una tontería principalmente. Entonces, ¿qué es el plasma? El plasma es un gas que tiene nucleares eléctricas. Es un gas ionizado. El plasma es un gas ionizado. Entonces, por definición, ¿puede ser un cuarto estado de batería? No, porque es un gas. No, porque es un gas. Ya, a Dios, a Aristóteles y los físicos. Y miren que hay algunos que dicen, no, es que ese doctor, este... Franklin Chan Díaz, el ex astronauta de la NASA. Bueno, y la verdad de la ciencia no se fundamenta en la autoridad de quien lo dice. No se sustenta en el principio de autoridad, sino se sustenta en la evidencia experimental y verificable. Independientemente de ellos. Entonces, así lo diga el doctor Franklin Chan Díaz, ex astronauta de la NASA y líder investigador en física de plasmas de la NASA. Los plasmas no son el cuarto estado de la materia. Son gases ionizados. Ah, entonces, no son gases ionizados. Ok, ¿quieres justicia científica? Los líquidos también se ionizan y los sólidos también se ionizan. Entonces, también que sean otro estado de la materia. No, recordemos el principio de la navaja de Ockham. Si tu modelo es muy rebuscado, muy sofisticado, más probable es que esté equivocado. No seguramente, pero muy probable. Le pasó a Ptolomeo con su mundo geocéntrico y los epiciclos de los planetas. Nadie encontró los epiciclos y estaba muy fumado ese modelo. No sé qué se metía a Ptolomeo. El modelo de Copérnico es más sencillo, más simple y se ha probado más certero a la realidad que el de Ptolomeo, aunque matemáticamente era más imperfecto. Cuando se intentaban hacer las tradiciones de poesía de los planetas con el modelo de Copérnico, el error era mayor que con el modelo de Ptolomeo. El modelo de Ptolomeo era un bello modelo matemático de una fabulosa fantasía. O sea, nada real. En cambio, el modelo de Copérnico era un modelo matemático muy imperfecto, pero que se acercaba más a la realidad. Cuando, con las observaciones de Galileo, los datos de Tijo Brahe combinados y procesados matemáticamente, porque concluyeron que las órbitas planetarias son elípticas, terminamos de poner el último ataúd de la teoría geocéntrica de Ptolomeo, y reconocimos ese principio inicial muy válido, muy certero de Copérnico. Copérnico, su modelo era imperfecto, pero era más cercano a la realidad. Y mucho sucedería a esa mayor cercanía a la simplicidad del modelo. Entonces, quedémonos con un modelo más simple. Tres estados, por cierto, no estados de la materia, más y tres estados de agregación. Es decir, ¿de qué depende finalmente que la madera sea sólida o se comporte como un fluido? ¿Cómo produce esto? ¿Verdad la compré? ¿Puedo haberla hecho? Digo, por cuestiones prácticas. ¿Cómo puedo convertir esto en el palo? Y de hecho se hace y es un negocio y lo venden, hacen puertas, mesas, madera aglomerada. La pego, la junto, la agrego. ¿Cómo convierto esto en esto? Desagregándolo. Desagregándolo, separándolo. Finalmente, estos estados de agregación son interconvertibles. La materia sólida se puede transformar en líquida, la líquida es gaseosa y viceversa, dependiendo de cómo le hago yo para agregarla, para juntarla, para comprimirla. Y eso depende de algunas variables, cantidades, que es más o menos que puedes saber en clases posteriores. Por ejemplo, la próxima semana ya. Y de aquí se desprende que, ok, tengo el palo. Lo hago cachito. Lo separo, lo desagrego y voy a llegar al serrín, partículas pequeñas. Tomo ese serrín y lo separo un poco más. Lo puedo hacer quizá un gas. Y voy a llegar a un concepto que es lo que hace distinto, finalmente, a esta botella con agua. Vean, incluso le puedo deformar la botella, cambiar su longitud perpendicular al cilindro. Y en esta, a ver, inténtala. A ver, un hombre fuerte, aunque sea de olor. ¿Por qué? Tiene que ver con otra cantidad derivada con la cual ustedes experimentaron cuando dejaron caer, recuerdan, las pilas sobre la plastilina. El experimento tenía dos objetivos, dos fines. Número uno, observar el efecto de la fuerza debido a la masa, sobre otra masa que era la plastilina sobre la que caí. A diferentes alturas tendríamos diferentes velocidades terminales, velocidades finales, vamos a decir, con las cuales estarían transfiriendo ese movimiento a la masa de la plastilina. Y por lo tanto, deformándola o moviéndola de diferente magnitud, sí alcanzaron a veces los resultados. Mientras más alto dejaban caer la pila, al golpear la plastilina, la deformación o el hoyo era mayor. Sin embargo, afortunadamente, no fue un error experimental, fue un rato accidente experimental, ocasionalmente la pila no caía vertical sino horizontal. ¿Qué sucedía? ¿Qué sucedía? Era igual la depresión, la profundidad del hoyo en la plastilina. No es lo mismo que caiga así, a que caiga así, a que caiga así. Necesito un último voluntario por el día de hoy. Ya vamos a terminar. ¿Qué rápido? Vamos a hacer un experimento relativamente rápido. ¿Sí lo tiene? A ver. Está acelerada por la gravedad. No la voy a arrancar, era libre. ¿Cómo la sientes? Ahora compara cuando te la pongo así. ¿Cómo la sientes? Ahora compara cuando te la pongo así. ¿Cómo la sientes? ¿Cuál te lastima más? La siente más. Como le preguntaban cuando hacen el examen nostálgico, ¿no? ¿Está mejor esta, esta, esta? ¿Está mejor esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿O esta? ¿En cuál sientes mayor alteración? En esta última. ¿Cuál es la diferencia? ¿En la misma cantidad de masa? 500 gramos. La misma cantidad de materia. Con la misma cantidad de aceleración. La 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? La superficie. La superficie. La superficie. La superficie. Tenemos una nueva cantidad derivada. La fuerza entre la superficie o el área. O el cuadrado. Y esto es, por cierto, fuerza de aceleración. La presión. La presión. La presión. La presión. La fuerza que se ejerce sobre un área términa. Y puede ser de este líquido. Es más. No vas a sentir diferencia si te pongo. A ver, tú dime. ¿Cuál es la botella? ¿Si vas a ver la botella y la botella B? A ver. Aquí dame. Botella A. Botella B. ¿Cuál te voy a poner encima? ¿Botella A o botella B? ¿Si vas a ver la cámara? A ver. ¿Es la A? No, es la B. ¿Ven? ¿Te la voy a cambiar? ¿Botella A o botella B? ¿No se siente diferencia? ¿No se siente diferencia? ¿O qué es la B? una cantidad de masa, de materia, por cierto la repetí y no te la cambié, sin embargo la botella B, no la puedo comprimir y la botella A sí, porque la botella B tiene más gas disuelto en el agua, incluso le saco un poco de gas, como sé que siento que es por el gas, es más cuando lejos salir el gas, puedes deformarla, ya salió gas, perdió materia, correcto, tiene menos materia que hace un momento, la estoy agitando, trata de apretar la cabeza, está igual que al principio, disminuí la cantidad de materia adentro y sigue con la misma resistencia a la deformación, yo estoy aplicando entonces una fuerza, tratando de provocar un cambio de posición de las paredes, tratando de acelerar las paredes, pero no cambia, aquí sí queda una fuerza allá adentro, y no es el agua porque no ha salido el agua, sigue la misma cantidad de agua, en cambio aquí, aunque la destape, bueno no está destapada, la puedo deformar, la puedo acelerar, la abro, le saco aire, gas, la vuelvo a tapar y cambia igual, no cambia nada, eso me dice que el gas tiene algunas propiedades, que la esencia natural de la materia es la expresión más mínima de la pandemia, que tiene que ver con ese principio que mencioné en ese momento, que se le ocurrió inicialmente, ah, es un griego, demócrito de ardera, demócrito decía que si cortábamos cualquier materia, la pelota, la corto a la mitad, y esa mitad 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 a la mitad, y vamos a terminar con una partícula última, que ya no iba a poder dividir y separar. Que no iba a poder cortar. El cortar en griego es tomé. Entonces, si ya no lo puedo cortar, quiero decir que es ato-atomé. O sea, el prefijo A es negación. No lo puedo cortar. O sea, no lo puedo dividir. Llego a la última partícula no divisible. El átomo griego. Era una idea filosófica, más que nada. No había manera de probarla. Es gracias a que empezamos a estudiar los estados de reacción de la materia que pudimos empezar a pensar que de novedad tenía razón. Y ya, hasta después. Y esto es lo que va a dar finalmente los argumentos y las pruebas para la teoría atómica en general de la materia pero que empezamos a desarrollar la cual no estudiamos principalmente en el campo de grases. Y es lo que vamos a ver en la próxima semana. Salvo algunas actividades que vamos a ver el día de mañana. ¿Verdad, doctor? Nos vemos entonces en la próxima clase que es mañana. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!